Los nazis que gobiernan Estados Unidos, estimados amigos, ahora, desde el 20 de enero, van por todo. Gina Carano no volverá a Star Wars tras comparar a Estados Unidos con el nazismo. ¿Saben lo que dijo esta señora? Yo no suelo mirar, a mí no me gusta Star Wars, vi la 1, la 2 y la 3 y punto. Pero lo que ella dijo, estimados amigos, es verdad. ¿Y qué dijo? En este material, última hora, pueden encontrarlo. Gina Carano lo que dijo fue que en Alemania la gente es la que apedreaba y humillaba a los judíos. ¿Por qué se le había instilado el odio hacia los judíos, a la gente? Y que la razón por la que la gente nos salió a defender a los judíos cuando la patota nazi empezó a cometer crímenes contra ellos, es porque la gente pensaba que eso estaba bien. Y eso, estimados amigos, es la pura verdad. ¿Y qué dijo Gina Carano más? Dijo que eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Están incentivando el odio de vecino contra vecino por sus ideas políticas. Y el grupo fascista que tomó el poder ha generado la idea que Hillary Clinton la anunció luego en septiembre de 2016, de que los que no obedecen son deplorables, no merecen derechos. Eso dijo Gina Carano. ¿Y saben qué? La echaron. Yo, para todos los nazis de mierda que apoyan al nuevo gobierno norteamericano, les recomiendo, a ver, desmientan este artículo. Este artículo es de la revista Time, que es del establecimiento corrupto fascista norteamericano ahora en el poder. Y este artículo es la confesión del golpe. Quiero que lean, por favor. Este artículo no tiene ningún desperdicio, porque los fachos confiesan el golpe en este artículo de su revista. ¿Entendés? Bueno, pues no, lo que pasa, fascistas. ¿Entendés? Eso. Pero acá está todo. Y no lo escribí yo, ¿eh? Lo escribieron ellos mismos. Bueno.